Una canción más, vemos el resultado de tu esfuerzo estos últimos días. ¿Qué es todo eso? Fue un gusto ayudarte con las licencias de Simón y de Luis Miguel para que puedas... ¿Cómo? Gracias, intercambio de hablar por conseguirme la licencia de Iptike. Eres el mejor, mi king. Ojalá sepa valorar estas pequeñas cosas que haces por ella. Sí, yo tengo la esperanza de que valore. Ya no quedan hombres como tú. Pero dejar de alimentarle el hijo. Gracias mucho, mi lord. Gracias. Parece los... Si ella supiera que duermes todas las noches con su 6S Mar, no dudaría de ti. No lo cuentes. Eso es solamente para nosotros, chavo. No, no ventilen ese tipo de cosas. No, eso, eso, confirmo que es verdad. Andy, todas las noches se pone mis ASMR. ASMR, pues es que, claro, él, pues como solo le queda, pues, este, soñar, pues, él ya busca ASMR roleplay. Y pone, pues, ahí a Jens. Y, pues, ahí ya, pues, es lo más cercano, pues, que él tiene. Confirmo, confirmo. Todas las noches, antes de dormir, Andy pone en YouTube. Roleplay, novia, ahí Jens. Y ya está, ya está. Confirmo, confirmo. Acá no paro, pero bueno, no sé si tiene mis trámites. A no ser que ella me llame y me diga, oye, Andy, sí te creo, ¿no? ¿De qué trámites habla? A los de Andorra. ¿Qué quiere, que los llame? Voy a llamarlo. Nadie pensará que yo ando mandando serenatas, así por mandar, o qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Voy a llamarle. Pero no sé. A ver, voy a llamar a Andy. ¿Qué, qué? No me recoge. ¿Hola, Andy? ¿Hola? Estuvo muy bonita. Me gustó. ¿Ah, sí te gustó? Sí, sí me gustó. Pero, pero por ahí escuché que no me creíste, que tuve dos semanas en esto. No, sí te creo, sí te creo. ¿Sí me crees? Sí. Me dijeron que tú elegiste las canciones, ¿no? Claro, claro. Y pues, ¿todo esto por qué es? Es un detalle. Ah, un detalle. Sí, es un detalle. Soy un hombre detallista. Y pues, por ahí, para alegrarte el día, tú sabes. Sí, 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 sí. Muy detallista. Claro. Me gustan, me gustan detallistas. Y esa canción yo le puse bastante detalle. ¿Te has dado cuenta de la letra? Sí. Así que, son cositas, son cositas. Son cositas que suman, ¿no? ¿Para ti suma o no? Bueno, no sé, depende si solo lo haces conmigo. ¿Cómo que depende si lo hago contigo nada más? Claro, no sé si a lo mejor estás mandando serenatas a muchas más. No, no, no. A ver, me estás helando ya. Te he adelantado. ¿Cómo es eso? No, no te estoy helando. Solo digo que, pues, un detalle está bonito, pero cuando no lo haces tampoco tan seguido. Finalmente, eres un buen amigo. Pero, a ver. Ya que ella le alegra todos los días. Oye, ¿que tú tampoco estás psiqueada? No, digo nomás. O sea, igual, le mando serenata a mi mamá. Convulsión BRBRBRBRBRBRBRBR. Claro, entonces, no sé si contarás. ¿Es ahí? Entonces, sí lo permito. Ah, ¿lo permites? A la mierda. ¿Y qué haces en tu directo hoy día? ¿Cómo, cómo? No, para nada. ¿Qué está haciendo tu directo hoy día? Para mí, me relaja mucho. Charlando, mira, me voy a entrar un rato en tu título. ¿Qué dice? Buscando a mi novio de la TAM. Ah, mira, eso. Dile que enviaste serenata a tus amigos y amigas para reforzar la amistad, pero lo de ella fue especial. Se inventé de tiburón, se inventé de tiburón, se inventé de tiburón, se inventé de tiburón, se inventé de tiburón. A ver, tú me pides que no mandes serenatas a otras y tú haces un directo especial buscando novio. Bueno, a ver, una con otra, ¿no? Sí o no, claro. Así, así chat, así se hace, se pone en su lugar. Un jueguito. Sí, un jueguito, sí. Yo también mando serenatas de jueguito también a veces. Porque hay amigas que cumplen años. Hoy se campeona mi King. Ya. Claro, claro, no vayas a pensar mal tampoco. O sea, son detalles, ya te he dicho, soy un chico detallista. Está diciendo que me están llevando cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me están diciendo por acá? ¿Que lo contrataste una obra para la cena para los crímenes también? No, no, no. No, 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 no. Uy, Andy, ¿te pillaron? ¿Quién? ¿Quién? Jennifer, para la casa. Anda, anda Don Julio y pregúntale. Él te va a responder, mira. No le creas ese Carlito que esté en ese chat. Dice no le creas nada. Pregúntale personalmente, vas a ver qué te dice. Le voy a preguntar a Don Julio. ¿Le vas a preguntar? Sí, le voy a preguntar. Vale, pregúntale y ahí me cuentas qué te dice, a ver qué onda. Don Julio, salve a Andy. ¿Qué es Andy? ¿Qué es Andy? ¿Qué es Andy? ¿Tengo bits? ¿Qué es Andy? No tengo bits. Bueno, voy a escribirle. Don Julio, ¿a cuántas más Zane le ha mandado serenatas? A ver si me responde. ¿A cuántas más? Don Julio, no me cague. Don Julio, no me cague. Don Julio, ¿a cuántas más Zane le ha mandado serenata? Don Julio, no me cague. ¡Uy, miren la cara de Don Julio! ¿Sí? No. No, eh... No, 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 creo que... No, no más. No, no más. No más, no más tú. Andy, ¿cuánto le pagaste a don Julio? ¿Cuánto te pagó para que dijeras eso? No, estuvimos dos semanas, estuvimos dos semanas, Sein me contactó y me dijo, oye, en dos semanas va a haber un en vivo de Jens ¿En dos semanas? Prepárate, prepárate esta canción, ahí te voy, no, no me pagó nada y me dijo, eso es porque yo... Y, eh, se pone, se pone... Con esta cae, Chad, con esta cae Oye, eso no se vale, no se vale ponerme a tocarme la de Dragon Ball para que ya deje de pensar en lo otro, no se vale No se vale No se vale Y, Andy, ¿qué?